Meditaciones para el tiempo de cuaresma propuestas por santo tomás de aquino miércoles de la segunda semana de cuaresma la pasión de cristo causó nuestra salvación por modo de satisfacción en la primera de juan capítulo 2 2 leemos y él es propiciación por nuestros pecados y no tan sólo por los nuestros más también por los de todo el mundo satisface propiamente por una ofensa el que da al ofendido lo que ama tanto o más como aborrece la ofensa pero cristo padeciendo por caridad y obediencia ofreció a dios algo mayor que lo que exigía la compensación de toda la ofensa del género humano primero por la grandeza de la caridad por la que padecía segundo por la dignidad de su vida que daba en satisfacción la cual era la vida de dios hombre tercero por la generalidad de la pasión y la inmensidad del dolor por lo tanto la pasión de cristo no sólo fue suficiente sino sobre abundante satisfacción por los pecados del género humano parece ser propio del que peca el satisfacer pero la cabeza y los miembros son como una persona mística por eso la satisfacción de cristo pertenece a todos los fieles como a miembros suyos además en cuanto que dos hombres son uno solo en la caridad uno puede satisfacer por el otro aun cuando cristo ha satisfecho suficientemente con su muerte por el pecado original no es sin embargo inconveniente que las penalidades consiguientes al pecado original perduren todavía en todos los que se hacen participantes de la redención de cristo pues esto se hizo adecuada y últimamente para que perdurase la pena aún quitada la culpa para que existiese conformidad entre los fieles y cristo como entre los miembros y la cabeza por lo cual así como cristo sufrió primero muchos padecimientos y llegó de este modo a la gloria de la inmortalidad así también es conveniente que sus fieles se sometan primero a los padecimientos y lleguen de este modo a la inmortalidad llevando por decirlo de alguna manera en sí mismos las insignias de la pasión de cristo a fin de alcanzar la semejanza de su gloria porque si los hombres que se acercan a cristo alcanzarán inmediatamente la inmortalidad y la impasibilidad muchos hombres se acercarían a cristo por estos beneficios corporales más bien que a causa de los bienes espirituales lo cual es contra la intención de cristo que vino al mundo para trasladar a los hombres del amor de las cosas corporales al amor de las cosas espirituales porque si los que se acercan a cristo al instante se convirtieran en impasibles e inmortales esto obligaría en cierto modo a los hombres a recibir la fe de cristo y así se disminuiría el merecimiento de la fe oremos señor haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos sus fieles por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el nombre de los que se acercan a ti la juventud es la juventud es la juventud de todos sus fieles por los siglos amén Gracias.